El 98,4% de un total de 7.186.170 participantes que votaron este domingo la consulta popular en Venezuela rechazan la formación de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro para cambiar la Constitución. En el proceso se le preguntó a los venezolanos si rechazan la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, si piden a las Fuerzas Armadas que protejan la carta magna vigente, si aprueban la remoción de los titulares de los poderes públicos, acusados de servir al chavismo, la celebración de elecciones y la conformación de un gobierno de unidad nacional. El rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López, que forma parte de la Comisión de Garantes de este plebiscito opositor, dijo que al menos el 98% de los participantes, votó que sí rechaza la Asamblea Constituyente. La Junta de Académicos celebró que en la jornada hayan participado un total de casi 7.200.000 venezolanos, pese a que se trató de una actividad realizada al margen del poder electoral, que no apoyó la convocatoria opositora. Estos resultados fueron alcanzados pese a que el proceso contó con una maquinaria siete veces menor a la que usa el Consejo Nacional Electoral en una elección nacional. La cifra obtenida por los opositores es, sin embargo, inferior a los en torno 7.588.000 votos que acumuló Maduro en 2013, cuando fue elegido jefe de Estado y venció al líder opositor Enrique Capriles por menos de dos puntos porcentuales.